Hola, dos años esperando, ya nos toca, ¿eh? ¿Presenta a Nori? ¿A Nori? ¿A Nori, por favor? La orificación, nuestra... Nuestra profesora, también. ¿Pituca? La orificación, nuestra profesora, también. La orificación, nuestra profesora, también. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No cuentas! ¡All right! ¡Cuenta! ¡Se ponen hacia arriba! ¡Cuenta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!